Las autoridades del Consejo Nacional de Adopciones no reportan ningún caso de COVID-19 a la fecha, por suerte. Eric Cárdenas, titular del Consejo Nacional de Adopciones, comentó que las acciones sanitarias implementadas por el personal de esa institución desde el pasado 17 de marzo han sido positivas, porque a la fecha no reportan a ningún niño, niña y adolescente infectado por coronavirus. Sin embargo, existen dos casos positivos de empleados de esa dependencia del Ejecutivo. El Consejo Nacional de Adopciones al día de hoy puede indicar que realizando monitoreos diarios a través de nuestra unidad de hogares no reportamos ningún caso de niños, niñas y adolescentes que estén contaminados con este virus del COVID-19. Sin embargo, en las últimas dos semanas sí hemos tenido noticias de dos colaboradores de dos hogares en específico que han sido positivos. ¿Qué se ha hecho? Se han activado los protocolos de salud juntamente con el Ministerio de Salud y se han apartado a estos colaboradores y se han realizado la cuarentena necesaria en los hogares. Gracias a Dios, al día de hoy no reportamos ningún niño, niña o adolescente con esta enfermedad. El Consejo Nacional de Adopciones reporta que tiene 1.555 niños, niñas y adolescentes, que se encuentran abrigados en 50 hogares de protección privados, los cuales esperan ser ubicados en un ambiente familiar.